¡Ah! ¡Ahí está! Mariano Ya se puede ir a la playa ya ¿Dónde está Mariano? Se ha ido a la playa, creo Mariano Ya se hizo un sol maldito en Miraflores ¡Ahí está! ¡Caramba! Este no se olvide ¡No! ¡Caramba! ¡Abre! ¡No se puede abrir! ¡Mira! ¡Abre! ¡Abrelo tú! ¡Ábrelo! ¡Ah! ¡Espacio de vacío! ¡Espacio de vacío! ¡Aquí está! ¡Espacio de vacío! ¡Hola! ¿Dónde está Mariano? ¿Dónde está Mariano? En la playa, creo Mariano ¿Dónde está Mariano? ¡Ahí está! ¡Tú Juan Sebastián! Mariano ¿Dónde está Mariano? ¿Mariano? Es el mundo de la bonita Ana, creo ¿Dónde está Juan Sebastián? ¡Mariano! ¿Dónde está Mariano? ¿Dónde está Mariano? ¿Dónde está Mariano? ¿Dónde está Mariano? ¡Ah, era yo! ¡No, Juan Sebastián! ¡Ay, ya, ya, ya! Era yo, no, Juan Sebastián Y ahora, Juan Sebastián, que se tape la cara ¡Ay, yo me topo! Ya, uno cada uno ¡Uno, cada uno, pues! ¿Dónde está Mariano? Mariano, cápate, fue ¿Dónde está? ¿Quién se va a tapar? ¿Quién se va a tapar? Mariano ¿Dónde estás Mariano? ¿Se ha ido a la playa? Mariano ¿Dónde estás Mariano? Ahora tú, Juan Sebastián Ahora tú Se está sacando todo Oye este ¿A quién ha visto eso? Está sudando Ven, ven, ven Sebastián No, Sebastián Ven, ven, ven Es un cariño Ya no llores papacito No llores No llores Ya está bien Mariano ¿Dónde estás Mariano? ¿Dónde estás Mariano? No, mira, ven Parece Pinocho Mariano ¿Dónde estás Mariano? ¿Dónde estás Mariano? ¿Dónde estás Mariano? Mariano ¿Dónde estás Mariano? Mariano ¿Y Juan Sebastián dónde está? Mariano 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 ¿Dónde estás Mariano? Y se nota No Mariano Mariano ¿Dónde estás Mariano? Toda Mariano There Air Aquí Aquí Oye está bien con ojo Mariano Mariano, ¿dónde estás? Juan Sebastián ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está Sebastián? ¿Dónde está Sebastián? Cántale Mariano, cántale, cántale Cántale para que baile Cántale pues ¿Cómo le gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? Yo me gusta la noche Por allá pues Allá, allá La quebradita, la quebradita Mariano No, Mariano Esa que dice Y date la vuelta, la vuelta ¿Cómo es? Todo me da vuelta 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 Mariano Pa' eso chupa José Sebastián Pa' eso chupa Cántale Mariano, cántale Ya cántale pues ¿Cómo? Sebastián Ni se le ve Ni se le ve Ya, eso Juan Sebastián Pa' eso chupa Eso